El viejo allí Se ríen de los pobres, de los débiles, los poderosos Nosotros de nuestra sombra Y ya ven que nos va bien Aquí le andamos Porque en esta pinche vida Si no te descojonas El alma se te pudre y el mondón Y ya se aploma Los duobolotes, un conjunto con los pies en la tierra Los duobolotes declaran Guerra a la contaminación Los duobolotes han visto la luz Y sígane compadres No hagan caso a los malas sombras Mantelos a la chingada Y hagan caso de esta cobra Y sígane compadres No hagan caso a los malas sombras Mantelos a la chingada Y hagan caso de esta cobra Los duobolotes Los duobolotes top hit del verano Que bien me lo paso haciendo el majadero Islas, 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 Islas ¡Ándene, capital araña! Esta vaina no tiene arreglo Aunque es bonito pensar que sí Pero créanme mis cuentes Y no me tuerzan el corno Porque esténse bien seguros Que si hay algo que les jode Es el vernos bien contentos Revolcados en el desmadre Excepcional éxito de los duobolotes En Sudáfrica Y sígane compadres No hagan caso a los malas sombras Mantelos a la chingada Y hagan caso a los malas sombras Ahí se pone el chingado Mantelos a la chingada Y hagan caso a los malas sombras ¡Ahí se pone el chingado! Nuestros jóvenes artistas Las vuelven locas Las ganas Las ganas Las ganas Las ganas